Orlando, cuando hablan de training, en mi compañía Dan Training, cuéntame, ¿cuál es el entrenamiento que da IEXF? Muy importante. Entonces hay que hacer tres diferenciaciones, que es lo que quiero hablar el día de hoy. Lo hemos conversado en otros videos por encima, pero vamos a ser bien detallados y bien precisos aquí. Hay una gran diferencia entre lo que es un curso, lo que es un entrenamiento y lo que es el coaching. Vamos a diferenciarlo. Un curso es lo que uno compra en el internet. Uno va, compró un curso, ¿Cómo convertirse en un agente, un top-listing agent? ¿Cómo manejar las versiones? ¿Cómo hacer una presentación? ¿Está bien? En un curso no hay feedback, Daniel. O sea, yo escuché algo, me parece que tengo dudas, pero no hay una forma de responderlo muy limitada, ¿ok? En el entrenamiento, que lo da muchísimo IEXF y lo vamos a mostrar en estos momentos, ya hay un feedback. Sin embargo, en el entrenamiento realmente es un tema muy específico. El coaching, que también lo vamos a hablar ahorita, es llevarte de la A a la Z y recibir ese feedback, porque como uno está en la universidad, ¿correcto? Uno va a la universidad, uno escucha al profesor, perfecto, el profesor le manda una asignación, uno va a la casa, pero cuando está en la casa haciendo la asignación, tiene ciertas dificultades, ciertas dudas, vuelve al salón, hace las preguntas y va mejorando. Eso es lo que es el coaching, gran diferencia. Porque a veces los agentes dicen, no, yo voy a entrar a ese entrenamiento de redes sociales. Perfecto, el entrenamiento de redes sociales, ya monté las redes sociales y ahora ¿qué hago? ¿Cómo ato eso con la secuencia de correos electrónicos? ¿Cómo ato eso con el seguimiento? ¿Cómo hago todo eso con la presentación, con el manejo de las versiones? Sí, manejé los leads, pero ¿ahora qué les digo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué les envío? ¿Me explico? Entonces algo muy puntual, el coaching es llevarte de la A a la Z, desde cómo generar ese lead hasta el final, cómo convertir ese lead en compradores y vendedores. Entonces Daniel. Y de hecho por empezar, que me parece un punto clave en el coaching es, ¿qué es lo que necesita tu negocio hoy en día? No todos los agentes, entendámoslo, no todos necesitan lo mismo en su negocio, porque cada uno está a un nivel diferente. Al estar en un nivel diferente, necesitan algo diferente en su negocio. Entonces como muchas veces nos llega, mira, ok, ¿qué tal son los videos? Yo quiero aprender a hacer videos de YouTube, que me dicen que son buenísimos, son efectivos, ¿sí? Son buenos, pero la pregunta es, ¿tú tienes en este momento la parte básica de generación de leads, de conversión de leads? ¿Tienes una secuencia de correos electrónicos? ¿Tienes posicionamiento, sistema de seguimiento? No, ok. Entonces YouTube no es hoy, YouTube lo vamos a hacer en el futuro. Entonces nuestro trabajo como coach es decirte, ¿en qué te vas a enfocar en esta semana? No hagas más nada, hay mucho ruido, no estén ustedes demasiado ruido, hay gente haciendo diferentes tipos de social media, videos por un lado, un website por el otro. No, es que yo quiero un IDX. Es una cosa a la vez y ese es nuestro trabajo. Ok, vamos a comenzar por esto, vamos a enfocar... Ese es el coaching. Ese es el coaching. Vamos a enfocarnos en una cosa a la vez, semanalmente. Ok, entonces... En prioridad. ¿A qué le vamos a dar prioridad? Exactamente. Entonces yo quería mostrar rápidamente, Daniel, aquí para que vean los entrenamientos, entrenamientos, ok. Los entrenamientos además de distintas culturas, de distintas filosofías, perdón, aquí el entrenamiento está a diario, de lunes a viernes, martes, miércoles, miércoles, jueves, y como pueden ver, distintos temas. Pero por ejemplo aquí dice, importantísimo, ok. ¿Cómo cerrar 49 negocios sin generar un lead? Espérate, si yo acabo de empezar, ¿qué habilidad tengo que yo desarrollar de precalificar, seguimiento, presentar, manejo de versiones? Esto es muy importante, dependiendo de esto en tu negocio. Si acabas de empezar, el lead realmente para ti no va a ser lo importante. Necesitas desarrollar el conocimiento. Además, en vivo, son todas estas clases, los viernes, entrevistan a los agentes de más de 250 mil dólares en ingresos, en distintas partes del país, como pueden ver. De Wyoming, yo conversaba esta mañana con un agente, hey, de Wyoming es un mundo completamente distinto a donde estamos nosotros en Miami. Quizás el 99% de las cosas que esa persona aplica no apliquen en Miami, pero quizás hay 1% de ahí que en Miami ni siquiera se han enterado porque está en Wyoming. ¿En qué compañía, verdad, el top producer comparte lo que está haciendo? ¿En qué compañía lo hacen? Eso es lo más claro. Cuando hablamos de que estás aprendiendo de la gente que lo está haciendo a diario. Generalmente, en las compañías, cada quien, los corredores no trabajan en conjunto y son como muy celosos de lo que ellos hacen en su negocio para poder ser productivos. Aquí ustedes tienen acceso todos los viernes, ¿verdad? A escuchar cuál es la conversación que ellos tienen que hacer y ustedes sus preguntas. ¿Dónde tengo yo la oportunidad de escuchar a diario, en vivo, y hacer preguntas y recibir feedback de agentes de alto nivel en distintas partes del país con distintas filosofías? Esa es la pregunta que hay que hacerse si queremos realmente crecer como agentes inmobiliarios y como dueños de negocios. Eso es el entrenamiento, el curso es la parte más básica. Ahora, Daniel, vamos al coaching en español, que eso simplemente pertenece a las personas que están dentro del equipo. ¿Cuánto cuesta nuestro coaching en español anualmente? Estamos hablando de 2.500 dólares anuales. Exactamente. Para las personas que entran dentro del equipo de EXP, equipo en español, lo tienen. Daniel, si por favor puedes pasar a través de esto y que las personas puedan apreciar realmente. Si puedes ir a la página sería ideal. Claro que sí, directamente. Vamos a compartirles aquí la pantalla de nuevo. Denme un solo segundito. Aquí estamos dentro de la plataforma. De hecho, les vamos a mostrar brevemente en qué consiste. Cuando hablamos a ustedes, ustedes tienen una plataforma de entrenamiento, y ustedes nos van a entrenar en inglés y en español. Fíjense lo que ustedes tienen aquí. Si yo me voy aquí, por ejemplo, a Workshops, fíjense la cantidad de información que ustedes tienen. Aquí tienen más de 180 videos on demand. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden verlos desde cualquier parte del mundo a cualquier hora, a cualquier día. Y pueden hacer preguntas después del video y nosotros se las respondemos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me convierto en Listing Legend? En que tú lo mencionaste, aquí tienes un workshop, pero la ventaja ahora es que después que tú ves ese taller, ahora entonces tú tienes la posibilidad, ¿verdad?, de ponerte en contacto con nosotros y ver efectivamente cómo aplicamos eso a tu negocio. ¿Ok? Y si yo tengo preguntas, sobre todo de cómo obtener más listados, ¿cómo lo puedo hacer? Pero, ¿te llamo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las dos posibilidades que tengo? Ustedes ven esto que está aquí. Esto es en vivo. Exactamente. Estos son que yo tengo, en este momento, siete nuevas preguntas justamente de miembros de esas personas que están pagando 2.500 dólares. ¿Ok? Fíjense. Entonces, aquí me hacen diferentes tipos de preguntas y esta es la forma de comunicación con cada uno de ustedes. Por ejemplo, si yo abro esto aquí, ustedes van a ver que hay una comunicación, ¿verdad?, entre ese agente y yo. ¿De acuerdo? Adicionalmente, tienen lo que son las sesiones en vivo, en la cual ustedes no tienen que justamente hacer sus preguntas vía plataforma, sino que tienen la posibilidad de ustedes hacer su pregunta en vivo. ¿Y a más? ¿Y cada cuánto tiempo son esas sesiones, Daniel? Las sesiones en español específicamente son los días jueves. Ok. En esa sesión, además, ustedes van a ver lo que están haciendo otros agentes. Ah, mira, pero aquel dice que generó 150 leads, 60 leads. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Entonces, ustedes van a ver como yo le pregunto ¿en qué área lo hiciste? ¿Cuál es la ubicación de ese tipo de lead? ¿Cuál fue el costo por lead? ¿Cuál es el tipo de imagen que estás utilizando? El call to action. Ustedes se van a ir involucrando nada más. Están viendo de los demás agentes que lo están haciendo. Algunos ya están implementando cosas más complejas, están haciendo webinars. Después del webinar, cómo convierten esos leads. Entonces, ustedes tienen una plataforma completa. Por ejemplo, si nada más hablamos, y vemos aquí de Facebook, ¿ok? Que es una de las plataformas que más nos enfocamos porque es muy económico el lead, ¿ok? Y muy efectivo. De hoy a mañana, ustedes hacen una sola campaña, ¿verdad? Y nada más en uno o dos días ya están viendo que tienen 4, 7, 15, 20 leads. Dependiendo de cuánto inviertan. El lead viene y se lo garantizamos en 24 horas. Y generalmente van a ver, van a ver que son de, miren, les cuesta 30 centavos un lead, les cuesta un dólar el lead. Es sumamente económico. Entonces, aquí tienen una sección completa, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estratégico, ¿ok? De cómo es aplicado directamente esa herramienta en nuestra industria. Porque lo otro es, Orlando, cuando la gente ve un tutorial de, no, mira, yo sé cómo hacer un lead generation en Facebook y se meten en YouTube. Lead generation en Facebook. Señores, la pregunta es de quién lo están viendo. Ustedes lo están viendo directamente aplicado a nuestra industria. ¿Ok? Y van a ver los resultados que nosotros mismos tenemos, campañas que han generado más de 5.000 leads, ¿verdad? Y campañas de eso, de 15 centavos por lead. Y lo van a ver de otros agentes también. De diferentes niveles de tecnología, hay gente que, de verdad, cuando le digo diferentes niveles del grado de tecnología que ellos utilizan, es decir, mira, a mí no me gusta la tecnología, ¿cómo es esto de Spade? Yo digo, esto me parece súper complicado. Están generando leads. Daniel, dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Vete rápidamente al foro, a mano izquierda. Vete al foro un momentico en español para que vean cuando tienen preguntas en español. El feedback es la clave, no es el curso, no es preguntarle al broker, es aquí el feedback del coach. Aquí ven todos los tutoriales, ven todo el feedback en preguntas. Ahora vete, aquí a ustedes hacen sus preguntas y en 24 horas se les responde. Daniel, por favor, vete hacia arriba. Este es en español. Yo hago los lunes en inglés. O sea, si ustedes hablan los dos idiomas, pueden entrar a la sesión en español con Daniel en los web y a la sesión en español en vivo conmigo los días lunes con agentes a nivel nacional. Daniel, si te puedes ir, por favor, a lo que es la llamada semanal arriba, mano derecha, en el weekly meeting en español. Vete en inglés al tuyo para que ellos lo vean. Y ahí están todas las sesiones grabadas. Idealmente es que lo hicieran en vivo para que... Daniel, si puedes poner rápidamente un video para que ellos vean, o sea, para que experimenten realmente. ¿Ok? Si te vas a la mitad para que ellos lo vean, una sesión de una hora y cuarto en vivo, semanal, para responder a sus preguntas y ya van a ver la cantidad de gente que están aquí. ¿Ok? Si te puedes ir para que vean los screenshots. Vamos a ver un poquitico más adelante. Ustedes van a ver aquí hay gente que no sé exactamente en qué minuto de este video están personas haciendo sus preguntas específicamente, sale en la pantalla, etc. Y al principio, si te vas al principio, de repente, para que vean la cantidad de personas que están ellos aquí, ojalá que en este video... Puede ser que la edición hayan cortado esa parte, pero... Puede ser. Ok, estamos hablando de muchísima gente haciendo sus preguntas en vivo y entonces uno aprende también de esas preguntas muchas veces que a uno ni siquiera se le ocurre la pregunta. Entonces, si puedes parar de compartirla aquí... Entonces, lo más importante es mi punto. Daniel, te permito que cierres, por favor, te pido que cierres este video de hoy. Tres cosas, la diferencia. Ok, el número uno es un curso específico de algo que está bien, tiene su valor. Número dos es el entrenamiento con feedback y número tres es el coaching que te lleve literalmente de la mano, que es lo que tú realmente estás buscando. Obviamente, todos buscamos el coaching dentro del grupo EXP, equipo en español, está incluido. Daniel. Para mí es muy importante que entendamos que aquí estamos para ser más productivos en nuestro negocio de bienes raíces. Y la forma de ser más productivo es, ok, cuál es el entrenamiento que estoy recibiendo y después, qué me brinda también toda esta estructura para yo ejecutar mi negocio. Porque recuerden, aquí existe el sistema de compensación, pero todo es basado en transacciones. Así que tenemos que hacer que nuestros equipos cada vez sean más productivos. Ok, aquí yo les voy a compartir la pantalla. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? Aquí los coloco. Pueden enviar la palabra EXP a el 833-492-8160. Envíen la palabra a un mensaje de texto, ¿verdad? La palabra es EXP al 833-492-8160. presenta. ¡Gracias!